Para amarnos más Juntos la eternidad Mundo soledad es un imán perfecto Así el egoísmo solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Y aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se miren Siempre hablando en días para amarnos más Para amarnos más Hasta que te miren, hasta que te rojo Se bastan nuestros perros, sumeros y niños Para amarnos más 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 Mundo soledad es un imán perfecto Di Felizati